Con un grupo de gitanos, más o menos como en 1920, y ellos acampan en la entrada de Quetzaltenán. Y es un grupo de gitanos que se dedicaban los hombres a hacerle peroles, y las mujeres a todo lo que eran las artes ocultas. Ahí conoce un personaje que era hijo de un gobernador, conoce a Banushka, Margarita Mielos, y hay un enamoramiento muy grande. El problema que se dio, y realmente que es lo que hace distinto a cualquier historia de amor, es que él era el hijo del gobernador y de una familia prominente, muy rica de Quetzaltenango. Y ella, por su parte, también era, como se llama, parte de un clan, el clan de los gitanos. La sociedad quetzalteca no permitía que una gitana, que una cirquera, que una cualquiera, como la denominaban, estuviera mezclándose con el hijo del gobernador. Al final, a él lo sacan del país, él se va a estudiar afuera del país, y entonces Banushka, sabiendo eso, va y se envenena. Muere básicamente de amor, casi como la niña de Guatemala. El padre de don Antonio Mielos compra una propiedad, porque ella muere en San Francisco de Salbotitlán, en Xachitepeque. Y el padre trae el cadáver de su hija, compra la propiedad, que la vemos atrás de mi espalda, y entonces, tres días dura el entierro con toda la ceremonia de lo que son los gitanos. Raro era que ya no habiendo descendientes de ellos, o toda la gente extranjera que no tenía nada que hacer, aparentemente, según ubico, en 1930, que saca a todas las personas del país, aparecía la tumba adornada, la tumba siempre aparecía con flores y con velas, entonces se crea un velo de misterio sobre esto, tratando de ver quién era el amante misterioso que adornaba siempre a Banushka, hasta que se descubre que es Mariano López Mayorical el hijo del gobernador. ¡Gracias!